¡Bienvenidos a Bruselas! ¡Bienvenidos a Bruselas! Nada más y nada menos que en el Hotel Bentley Y bueno, al igual que os hablamos de todas las cosas buenas y sitios bonitos a los que vamos Deciros que por favor no os alojéis aquí Por suerte tan solo vamos a estar una noche Pero la impresión que hemos tenido ha sido bastante mala La habitación, la estáis viendo, no tiene aparentemente mala pinta Pero te quedas un poco pegado en el suelo Yo dudo incluso que se hayan esmerado mucho en limpiar El baño huele a humedad mucho Hay un ruido espectacular No hay persianas Las ventanas no tienen persianas Así que yo creo que aunque no quisiéramos a las 6 de la mañana en cuanto amanezca nos vamos a despertar No viene el desayuno incluido y cuesta 7 pavos Hay cables colgando en la habitación Yo que sé chicos Vamos a dormir bien De puta madre Así que bueno Después de no recomendaros ni de coña Este hotel, hostal que hemos visto gente extrañísima salir de la puerta Vamos a ver si conectemos un poquito la ciudad Y nos llevamos mejor impresión Vamos a ver si conectemos un poquito la ciudad Si estáis esperando ver el típico viaje turístico por Bruselas Lo siento Pero estas imágenes son las únicas que os puedo ofrecer El día empezó un poco regular Y la ciudad la verdad que no nos estaba sorprendiendo demasiado después de haber estado en Gante y en Brujas Pero siempre los viajes te sorprenden ¿Y qué sería de un viaje si no nos ofreciera un día como este? No sé hasta qué punto os podremos enseñar Bruselas Porque creo que ni siquiera nosotras lo vamos a conocer Nos hemos topado con esto Así que creo que nos vamos a relajar y a disfrutar de la fiesta Y os enseñaremos lo que podamos ¡Suscríbete al canal! Sin esperarlo Bruselas nos dio el mejor día de todos Y pudimos conocer un montón de gente súper agradable Incluyéndolos sobre todo a ellos ¡Hola! Estamos en Bruselas Pero somos argentinos Él no es mi novio Un saludo enorme a todos los españoles y españolas ¡Españoles! 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 ¡Españoles al final nos lo hemos acabado pasando genial hemos conocido a esta pareja de argentinos que han sido puro amor nos ocultamos las siguientes rutas de perras posiblemente podrían ser por argentina y nada deciros a todos los que nos veis que esperemos que os haya gustado que si es así os suscribáis al canal y darle a like que nos dejéis comentarios dudas lo que vosotros queráis y nada chicos y chicas bye hasta la próxima